El coche super barato de Tesla que terminará de destruir a la antigua industria automotriz ya está en marcha y los culpables son los mexicanos. Vamos a conocer al Tesla Model 2 a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnonautas. Ana, ¿cuál es eso? ¿A qué huele, Martín? Al miedo que tienen las marcas tradicionales de coches, porque si el Model 3 les hizo mucha pupa, el Model 2, el coche super barato para lo que son los coches eléctricos de Tesla, puede ser la hecatombe total. Bueno, ya conocemos muchos datos de este coche, o bastantes, para lo que viene siendo Tesla, y es que el run run lo generaba la propia Tesla al publicar un vídeo en el que se veían 8 bocetos de coches y uno de ellos correspondería a ese Model 2, ese coche super barato. Que tampoco tiene por qué ser el diseño final, pero la verdad es que pinta bastante bien. Pero pinta bastante mejor la filtración que se acaba de ver en unas fotografías reales esta vez, en donde vemos ya cosas que son de lo que podría ser el Tesla Model 2 diseño final. Bueno, sí, en China estaba circulando por las calles lo que se conoce como una mula de pruebas y además venía bien tuneado ahí. Sí, porque en principio cuando uno lo mira, podría pensar que es un Mazda, más concretamente el modelo CX-30, ¿no? Que tiene rasgos característicos que se ven en ese coche. Pero cuando acercamos un poquito los ojos, empezamos a ver que en las ruedas, en los tapacubos y demás, hay elementos que son de la marca de Tesla, clásicos de la marca de Tesla. Y más aún llama la atención cuando miramos el frente. Porque la parte trasera decís, eso no lo veo como un Tesla. Pero cuando lo ves adelante decís, mamma mía, esto tiene pinta de ser el Tesla Model 2. Y además, Martín, sí que en la parte trasera había alguna cosita que era de Tesla. Por ejemplo, los pilotos traseros, pero evidentemente era sobre todo la carrocería del Mazda. Y si miramos las imágenes con detenimiento, nos damos cuenta de que el coche está bastante más elevado de lo normal. Sí, es un crossover estos coches que están tan de moda últimamente, pero que nos podría generar alguna preocupación. Porque claro, coche pequeño, muy alto, puede ser muy inestable. Pero en el caso de Tesla, no sería un problema para nada porque mantiene sus baterías en el suelo del coche y esto hace que sean súper estables. Incluso Elon Musk ya ha confirmado que el Model 2 o el próximo coche barato de Tesla será un coche más pequeño que el Model 3 y también, ya dicho, que más económico. Básicamente sería un 15% más corto, un 30% más ligero y contará con una batería un 25% más pequeña que el Model 3 Long Range. Se estima, ahora evidentemente todos son estimaciones, que este coche podría alcanzar hasta los 400 kilómetros de autonomía WLTP. Eso sí, en la versión básica y que WLTP es bastante pedorra, por lo general. Sí, sí. Pero eso no sería solamente para todos los modelos, sino solamente para la versión más básica que se prevé que también haya otra versión que tenga una batería un poquito más evolucionada. Y no solamente van a reducir tamaño, sino que van a reducir costes de fabricación y se estima que se podrían ahorrar un 37% ya que va a ser más económico de fabricar con respecto al Model 3. Y la mitad de esa reducción de costes sería porque el coche es obviamente más pequeño y la otra mitad sería por mejorar un poco lo que es la parte de producción y diseño de que sea de forma más optimizada y que por lo tanto requiera menos gastos. Y aunque ayer en la conferencia de accionistas de Tesla que hizo públicamente no reveló nada sobre el Model 2, sí que dio una noticia que va estrechamente ligada a los coches baratos de Tesla y ahí entra en juego México. Más concretamente, Monterrey, porque va a ser lugar de una nueva gigafactoría, más concretamente la que desarrolle el nuevo Model 2 y esto realmente es una notición enorme. Y la elección de Monterrey no es baladí o no es una tirada ahí al azar de Elon Musk. Se van a invertir más de 5.000 millones de dólares y han escogido estratégicamente ese punto. Primero, porque Monterrey está muy cerca de la frontera de Estados Unidos. Y segundo, porque en el norte de México hay yacimientos de litio. Recordemos que el litio es un material fundamental para la fabricación de las baterías, más específicamente las baterías de Tesla. Y si hablamos de las baterías de Tesla, ya vamos a ver que vamos a tener dos baterías, como dijimos, del Model 2. Unas que serían las normales, que serían de LFP, que es ferrofosfato de litio, que serían de 400 kilómetros de autonomía. Y otras más potentes de nueva generación, que serían con la tecnología Blade, patentada por BID. Estas baterías más avanzadas con tecnología Blade tienen forma de cuchilla y lo que las diferencia es que tienen una elevada densidad energética y aportan muchísima mayor seguridad. O sea que en uno explotas y en otro no. Bueno, esperemos que no explotes con ninguno, ¿no? Pero sí, la seguridad es mayor. Con el Tesla mexicano no, ¿eh? No. Y como ya sabemos, también Tesla pone a la venta sus modelos mucho antes de que salgan al mercado. Pues bien, se espera que las ventas de este Model 2 empiecen ya a finales de este año o a principios del año que viene, en 2024. O sea que hay preparados, ¿eh? Ana, ¿este lo vamos a comprar también? Ay, Dios mío, ya empezamos. Bueno, ya saben que tenemos el Model 3, el Long Range, ¿no? Y que lo tenemos hace ya cuatro años y estamos encantadísimos. Nos tenemos que hacer una review. Creo que la estamos tardando un poquito, la review. Martín, es que nos compramos el coche y enseguida vino la pandemia y nos arruinó todos los planes. Bueno, la cuestión está en que ya la tenemos que llevar a las revisiones obligatorias. El próximo mes cumple cuatro años, exactamente. Pero el dos lo vamos a tener que probar. No, el próximo mes no. Ya, ya, este mes cumple cuatro años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Al menos ya dejamos de pagar la hipoteca. No, la hipoteca no, el préstamo del coche. Bueno, la cuestión está en que ya está viejito y tenemos que cambiarlo. No sé si por lo más económico, porque tenemos una hija ahora y necesitamos espacio, pero la verdad también es que lo tenemos que probar bien. Así que lo vamos a comprar y dentro de cuatro años capaz que lo hacemos review. Bueno, el coste de fabricación de este nuevo Tesla Model 2 sería más barato, como ya os hemos comentado. Se estima que estaría alrededor de los 21.600 dólares, con lo cual, evidentemente, nos va a hacer que tengamos un coche más barato cuando lo vayamos a comprar. A mí me da gracia, Ana, porque cuando decís ese coste, decís, uh, entonces, ¿cuánto va a costar al público? Si fuese Apple el que lo vendiese, costaría 55.000 euros, te lo vendería. Porque si el iPhone le cuesta 500, si te lo vende a 1.500, se pasan un poquito. Lo que llama la atención es que, según lo que se sabe, lo que tenemos informado, el coste del Tesla Model 2 sería de aproximadamente 25.000 dólares. El modelo, evidentemente, más básico. Ahí empezamos a añadir extras. Pero, bueno, ojo, ¿eh? Porque puede estar muy bien si es que es finalmente así. Pero yo creo que más que nada va a estar ahí sobre los 30.000. Yo creo que también. Por esos números, Ana. Yo creo que también. Por lo menos en euros nos lo subirán un poquito, sí. Y ahora yo me pregunto, ¿no les da vergüenza a los mexicanos arruinar a la pobre y acomodada industria automotriz durante al menos 100 años? ¿Produjo coches de manera tranquila que contaminaban el mundo y lo hacían más oscuro? Ahora, por culpa de ustedes, esta gente no va a ganar tanto dinero. Bueno, ahora también te dirán que producir las baterías de los Tesla contamina mucho y todo eso. Podríamos entrar en un debate infinito. Sí, pero te voy a decir una diferencia, Ana. El coche de Tesla, o cualquier cosa que se fabrique, por lo general, contamina. Pero contamina, en este caso, menos que lo otro. Porque al final, con toda la vida útil y demás, será un producto que además no se cargue el ecosistema. Porque el calentamiento global, ¿no? Me mirás como si fuese algo raro. Estamos hablando de cosas serias, Ana. Sí, estamos hablando de cosas muy serias. Y por culpa de los mexicanos. ¿La española la traen a Barcelona? No, la traen a México. Me hubiese gustado, ¿eh? Me dan un poco de envidia. Yo quiero ir a visitar una Gigafactory. Estaría súper chulo. Bueno, este sería el Model 2 del que tendremos novedades pronto. Así que síganos en el canal, porque estaremos ahí al pie del cañón informándote sobre este nuevo cochecito. Por cierto, te dejamos todas las fuentes de lo que hemos comentado en este vídeo en la descripción. Y también, si quieres ampliar ahí información, puedes ir ahí a consultarlas. Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Chao. Viva México. Viva México, cabrón. Viva el Chavo del 8. No, es Viva México, cabrones. Viva México, cabrón.